¿La tienen ahí? Aquí está. Listo, ahí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, César. Gracias al comité organizador del foro por darme la oportunidad. Siempre es un reto tener la presentación justo antes de empezar el almuerzo. Así que procuraré ser breve y que todos podamos disfrutarlo. Mi nombre es Clint East, soy ingeniero de redes en el NIC Costa Rica, donde también tenemos el punto de intercambio neutro, que es un poco alrededor de lo que gira el tema de hoy. ¿Está perdido? De acuerdo. Oh. ¡Gracias! 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 Bueno, para el paradigma o la dificultad con la que, alrededor de la que voy a presentar es las situaciones que, algunas de las situaciones que enfrentamos los IXPs, especialmente en una transición, esa etapa en la que somos pequeños, para los que estuvieron en las reuniones pasadas en Rosario, hablábamos de los IXPs cuando son adolescentes o están incluso en pañales. Cuando todos los IXPs pasan por esa etapa y en ese periodo a menudo es difícil correr con algunos de los costos, algunos de los gastos, especialmente los que van asociados a la operación de los CDNs, como es el caso del enlace de Internet, del cual los CDNs se alimentan o obtienen el contenido, que luego van a servir a los participantes del IXP. En el CRICS y con el consenso y el apoyo de los miembros, pues implementamos un sistema que nos permite correr con ese costo, y eso es parte de lo que queríamos compartirles. Un aspecto importante y que a la vez trae un interesante beneficio es que el enlace de Internet, al nosotros no ser un proveedor de Internet, este enlace de Internet pues tenemos que adquirirlo, y este enlace de Internet lo contratamos con los mismos proveedores. Tenemos un sistema de renovarlo cada año, entonces todos los participantes del IXP tienen a su vez la posibilidad de ofertar, de participar en esa oferta, y los mismos miembros son los que eligen cuál es la oferta que les parece más atractiva, tomando en cuenta todos los aspectos, por supuesto precio, pero también temas de redundancia y demás. Y bueno, entre ellos se elige y se procede a dar el servicio por un año. El cobro, al ser también uno de los miembros que da el servicio, se accedió a que este cobro no fuera por el ancho de banda, perdón, no fuera por la capacidad del enlace, sino por el consumo. Entonces, podemos tener enlaces, por decirlo así, de varios gigas, o donde hay disponibilidad de varios gigas, pero se nos cobra o se factura únicamente el monto consumido. Eso sin duda, ¿verdad?, es de mucho beneficio para la operación del IXP. Entonces, mensualmente se genera un gráfico donde vemos, se calcula con base en Perceptil 95, el consumo o lo que se ha descargado por parte de los CDNs y en función de eso es que se nos genera la factura. ¿Qué hacemos con este gráfico? ¿Cómo realmente hacemos, diluimos esa factura? Pues se optó por hacer un cálculo proporcional del consumo que cada uno de los miembros tiene de los contenidos del caché y puedes correlacionar ese consumo con el monto que se debe pagar para el tráfico de Internet. Entrando un poquitico, solo una pincelada de las herramientas o de las herramientas técnicas que utilizamos para realizar este cálculo, utilizamos NetFlow, NF-DOM y NF-SEN. El NF-SEN no es estrictamente necesario, pero resulta bastante útil. Rápidamente, hablando de NetFlow, NetFlow opera en la mayoría de los equipos de red, por supuesto que dependerá mucho de marcas y modelos, pero la mayoría de los fabricantes tienen equipos que soportan NetFlow y NetFlow lo que hace es recolectar datos acerca del tráfico. Es importante mencionar que no recolecta el tráfico, no es un TCP-DOM, sino que estamos recolectando solo la información que nos permite diferenciar el tráfico de un proveedor hacia el otro. Por ejemplo, en el cuadro verde vemos que tenemos la IP de origen, la IP de destino, puerto de origen, puerto de destino y realiza en función, bueno, lo va agrupando en lo que llamamos propiamente los flows, donde se mantiene un conteo de bytes y de paquetes. El NF-DOM es un daemon que corre en algún servidor, de algún tipo de servidor, donde al que el equipo de red envía los datos y estos datos se acumulan en forma de tablas, en un formato que ya en ese momento es un poco más fácil de analizar y procesar. Y luego NF-CEN, que es una herramienta opcional, nos ayuda en caso de que necesitemos hacer un análisis un poco más visual, un poco más analítico de este consumo. Podemos usar NF-CEN para poder generar gráficos, tiene opciones de filtrar, varias ventajas a la hora de analizar el tráfico. Como les decía, finalmente, hacemos una relación, podemos ver con la información que se obtuvo a través de NetFlow y NF-DOM, podemos ver cada uno de los miembros cuánto ha consumido, qué tantos datos ha adquirido o descargado de los diferentes proveedores de contenido. Tomamos estos datos y los correlacionamos de forma proporcional con el consumo o la factura que tenemos que consumir o pagar de Internet o del enlace de tránsito y pues a cada proveedor le corresponderá hacer un pago proporcional del enlace de Internet. Bueno, los beneficios están ahí en la pantalla. He tratado de no entrar en demasiado detalle porque sé que el tiempo realmente nos apremia, pero bueno, es una oportunidad nueva de negocio para los mismos miembros. Una de las cosas, de las ventajas en general del IXP es que los mismos participantes del proyecto han tenido estas oportunidades de negocio, en vez de adquirir el servicio con proveedores que tal vez no están participando, pues se dio primero la oportunidad de que ellos fueran los que lo hicieran. El modelo es muy escalable. El consumo, conforme más se consume, pues usualmente vamos a tener también un monto mayor que pagar, pero eso al mismo tiempo representa que hay un mayor beneficio para los diferentes proveedores que están participando del proyecto. Las herramientas, tanto NetFlow, bueno, principalmente NetDump, es bastante fácil de manipular con scripts y eso pues permite que sin demasiado conocimiento se pueda pues automatizar una buena parte o quizá incluso todo el proceso de generar la facturación. En todo este proceso, tanto desde la contratación hasta ya la facturación mensual, de alguna forma mantiene a los miembros muy pues interesados en que las cosas se hagan bien y promueve pues que ellos participen y que estén atentos a que siempre el IXP esté haciendo las cosas de la mejor posible, de la mejor forma posible. Y pues de modo flash, esa fue mi presentación. No sé si hay tiempo para algunas preguntas, pero si no, pues con gusto los puedo atenderlas durante la semana entre pasillos. Gracias, Glenn. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nicolás. Nicolás de Uruguay. Una pregunta que no me quedó clara es, ¿cómo miden, cómo discriminan el tráfico de cada uno? Miden en, digamos, tenés el enlace ese internacional y tenés una salida para cada proveedor y medís en cada salida del proveedor o medís todo en el enlace internacional. ¿Cómo sabes, cómo discriminás, qué es lo que consume cada uno? Claro. En este momento, nuestra experiencia propiamente, no estamos discriminando por cada uno de los proveedores de contenido, pero igual con NetFlow es algo relativamente sencillo de adquirir. Cada uno de los proveedores se le asigna un bloque de direccionamiento IP y NetFlow puede discriminar cuánto contenido ha descargado uno en relación, bueno, cada uno y así podemos también relacionarlo. Hola. Gracias. Adelante. Sí, un poco respondiendo a la pregunta de Nicolás. Yo soy Andrés Pugauco, ingeniería de Cabase y tenemos el mismo modelo. Lo que hacemos nosotros para prorratear ese consumo del enlace de banda internacional que se usa para la carga de los cachés es básicamente medir qué porcentaje consume cada uno de los miembros del XP de la CDN. Y en base a eso nosotros después prorrateamos el enlace de banda internacional. ¿Cuál es el costo del enlace de banda internacional? El que más consume, más paga ese enlace de banda internacional. El que menos, menos. Y lo que hacemos básicamente es crear filtros con NFC, NFDA, en donde analizamos de qué bloque IP se origina la conexión hacia qué otro bloque IP que sería el de la CDN y de esa manera podemos tener un gráfico del consumo de cada uno. Gracias por el apoyo en la respuesta. Gracias por el comentario. Tenemos una pregunta o comentario, dos preguntas remotas. Adelante. Sí, tenemos la intervención de Greg. Si eres tan amable de acercarte un poco más porque no te escuchamos. Sí, bueno, Greg remotamente hace una felicitación a Glenn por su participación y consulta si podría indicar si disponen de futuras estrategias de reducción de costos para la adquisición de equipos y o infraestructura propia de transporte de datos. Bueno, en nuestro modelo, eso es un tema un tanto delicado. Parte de la idea es que el IXP no se debe convertir en una competencia para los miembros, que en su mayoría son proveedores de Internet. Por supuesto que es algo que analizamos, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado de forma que podamos mantener la neutralidad, que es una de las características que ha ayudado a que el proyecto se consolide y que sea bastante robusto. Gracias. Tenemos otro comentario de Ramón. Él también consulta, igual, ¿qué planes tienes en cuanto a costos de energía, climatización y personal? Bueno, ese es un tema un tanto amplio, ¿verdad? El proyecto por sí solo va adquiriendo cierto tamaño, va creciendo. En mi caso, pues me correspondió verlo desde su origen. Bueno, hubo por supuesto una amplia negociación previa, pero me correspondió ver propiamente la etapa en la que se fue construyendo la infraestructura y demás. El crecimiento es inherente. Poco a poco hemos ido adquiriendo miembros, los CDN nos han ido apoyando, igual, paulatinamente. Entonces, sí, siempre hay una línea de crecimiento. Recientemente mejoramos la infraestructura, aumentamos el espacio, mejoramos instalaciones eléctricas y, bueno, podría ir mencionando algunas otras cosas, pero en general, sí, el crecimiento es inherente y, pues, tratando siempre de mantener los costos al mínimo, y, bueno, procuramos satisfacer las necesidades y, pues, espero que eso sea más o menos la consulta. Gracias, Glenn, y excelente tu presentación y la de todos los colegas aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Y, bueno, esto, nos vamos al almuerzo. Como saben, el almuerzo hay dos hoteles, el Palo.